① Bueno pues amintes y 않아, yo C Tanko estoy pensando en Is Tetiam la Voz Así que, por cierto, me han hecho la banda que, por supuesto, hoy vamos a iniciar un poquito tarde Pero bueno, así que, por cierto, pues, amiguitos y caballeros, vamos a iniciar con estos dos temas Que, por cierto, pues, tenemos un programa de amiguitos y caballeros ya en esta super ocasión Para toda la gente huida que ya poco a poquito nos está acompañando Así que, vamos a iniciar rápidamente las voces por toda la gente bonita que, por supuesto, ya nos va a estar acompañando en esta buena noche Así que, vamos a ponerles a voces, a voces, amiguitos y caballeros Así iniciamos con estos dos temas, algo de la música cumbia para ustedes, ¡Escúchalo! Vamos a ponerle sabor al sabor, amiguitos y caballeros, el tema que nos dice la cumbia, la cumbia malagueña Aquí iniciamos para ustedes Vamos a ponerle sabor al sabor esa noche ¡Ándale, ese es sabroso! Un saludo para el Chimbombo, el procedo que ya nos acompañe, bienvenidos Un saludo para tu buen amigo Nacho Cabrera De una ocasión, bienvenidos Y a presentes, locos, presentes ¡Ándale! Un saludo para Rosalba Un saludo para Israel Asacerritos ¡SLP! Vamos a mandar saludos para los comus ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Venga que sabroso! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¡Buenas noches! Un saludo para el sonido fiesta de la cumbia De la familia Fuentes ¡Ándale! Ahí está Puanoski, malditos de la bocho ¡Supro ocasión, bienvenidos! Saludos para El Loque Ya nos acompañan Hoy son y locos Ale Rícara Un saludo para Lega Calima Ahí está para Tambi El saludo para la gente de la cumbia Pocos pedologos de la colonia popular ¡Supro ocasión, bienvenidos! Un saludo para Rodalas Chocobombón ¡Ya nos acompañan 100% sonido! ¡El Niño Samurai! ¡Vamos de millón de lugares! ¡Buenas noches! ¡Con la presencia de Niño Samurai! ¡Ocho de la banda que nos acompaña! ¡Ándale! ¡Oye Mujer de Remix! ¡Ahorita lo complacemos! ¡Buen saludo para toda la gente de Ixtepec! ¡Puebla! ¡Voy para la Feria 2017! ¡Voy presente con el dedo de acceso! ¡Con los 40 pesitos se pide otra organización organizadora! ¡Venga que es sabroso! ¡Un saludo para el Chato Jaime! ¡Todos los que faltaron! ¡Un saludo para Leonardo! ¡De Ciutlán Puebla! ¡Un saludo para el Niño Samurai! ¡Andale! ¡Escúchalo! ¡Venga que es sabor! ¡Un saludo para todos los poblanos! ¡Venga que radicamos aquí San Diego Calimas! ¡Venga que es parte de Luis! ¡Venga que es sabor! ¡El Niño Samurai! ¡Un saludo para Susana! ¡Voy carril y departe de Naikon! ¡Ochoa! ¡Voy ampliación de la ciudad de Los Lagos! ¡Toda la azul reza de corazón! ¡Toda la colonia popular presente! ¡Ahí está para Sara! ¡Y toda la banda Cerdán! ¡Ahí está para el Temis Azul es la familia mexicana! ¡Ahí está para El Apoyetita! ¡La Bella Descolorado! ¡El Perdido Gallito! ¡Ándale! ¡Un saludo para mi cuñado! ¡El Chuyas Tanascalita la Bella! ¡Ahí está para mi compadre Potencia Latina! ¡Venga que es sabor! ¡Un saludo para San Miguel! ¡El Topilejos! ¡Para la gente del DF ya nos acompaña! ¡Ahí está para el famosísimo Papi Chulo! ¡El de Padre de Charranditas! ¡Ándale! ¡Un saludo para toda la gente bonita! ¡Un saludo para Atlautla! ¡Toda la Comisión de Saraz! ¡Ándale! ¡Vamos a enviar un saludo para Laura Ruedas Rosas! ¡Ándale! ¡Un saludo para Sonido Kimberly! ¡Un saludo a toda la gente de Catepec Morelos! ¡Un saludo para Sonido Sensación Tachanguero! ¡Toda la gente del Estado de México! ¡Ahí está para Mamut y famosos Púas! ¡Voy porque eres el mejor! ¡Así que por suelo es genio! ¡Y si tú no puedes vivir te amo! ¡Te amo! ¡Te amo Angelita! ¡Tu amor colorado! ¡Un saludo para la Shakira! ¡Hoy la famosísima Shakira nos acompaña! ¡Ahí está para la famosísima 150! ¡Y los niños Galaxy! ¡Hoy con la puestadilla para los niños aztecas! ¡Toda la banda de Iztlahuaca! ¡Ándale! ¡Ahí está para El Popochas! ¡Hoy la gente de Chipalcinco Guerrero! ¡Hoy la participa del famosísimo Sensei! ¡Que ya nos acompaña! ¡Así que por suelo a mis amigos y cabidos! ¡Apenas estamos iniciando en esta muy tarde! ¡Así que por suelo a todos los niños de la banda! ¡Que ya nos acompaña! ¡Hoy la presencia de Niños Sombra! ¡Así que la presentan mi compadre! ¡Sonido Potencia Latina! ¡Ahí está! ¡Potencia Latina! ¡No puedo! ¡Y yo quiero! ¡Les amo! ¡Sus dos! ¡Bueno chicos y caballeros de la semana! ¡Muy buenas noches! ¡Tengan todos los señores de cada uno de ustedes! ¡Hoy por parte de la música grabada de los hermanos Salmonte! ¡Sonido Potencia Latina! ¡Bueno chicos y caballeros! ¡También queremos saludar muy especial para toda la gente raconera! ¡Por supuesto! ¡También por supuesto! ¡Para toda la potencia palilla! ¡Para el famoso pingüino chino y el Lércules! ¡Verdad! ¡Así es que! ¡Buenos chicos y caballeros de la semana! ¡Por supuesto! ¡También queremos saludar muy especial para... ¡El Chimpa Junior! ¡Por supuesto! ¡Buenos chicos y caballeros de la semana! ¡También queremos saludar muy especial para toda la familia! ¡Fuente de Sonido! ¡Con bollo! ¡Verdad! ¡Así es que! ¡Buenos chicos y caballeros de la semana! ¡Vamos a calentar motores! ¡Por supuesto! ¡El tema sabroso! ¡El tema del compadre de los hermanos Salmonte! ¡Sonido Potencia Latina! ¡El tema de la semana se titula! ¡Potencia Latina! ¡Ahí viene el veronero de sabor! ¡Eres mala mujer! ¡Vete! ¡No te cruzaré! ¡Qué cosa! ¡Mira que sabor! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! Facebook! ¡Mira que sabor! ¡Y así iniciamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Guadalupe, 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 Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe, 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 Guadalupe. Agüete, se va, se va el número Bueno chicos, vamos a saludar muy especial para el pingüino, el chino, para Alexis, ¿verdad? Por supuesto Así es que, vamos chicos, vamos a saludar, por supuesto, dejamos un buen espacio, mi compadre, sonido, niño, samurái Bueno chicos, vamos a saludar, por supuesto, vamos a iniciar rápidamente el abuelo de su mamita música Así que, por supuesto, vamos a iniciar rápidamente con esos recemas, que por supuesto, estaremos en programado Ya que por suerte nos veremos hoy Vamos hermanos, hoy dicen que no somos de la raza loca Y mucho menos de Sur 13 Somos los babichulos de Tepizo, Zulotes Toda la gente muy bien de El Tapoyeta La Bella, famosísimo colorado Que nos acompaña, así que por suerte Besamos a bonitas de buenas cumbias Así que por suerte para la gente muy bien que nos acompaña En su publicación así, iniciamos por ustedes Escúchalo El Niño Samurai Vamos a iniciar la voz de este tema que nos dice Algo de la música cumbia Suave para ustedes, aquí iniciamos Muchos los bandas que nos acompañan Toda la chistelmanía Ahí está para el Simón y Pancho Ahí está para las politas mix Siempre contigo Patencia Latina y el Niño Samurai Muchas gracias Por la gente muy bien de El Tapoyeta Hoy nos acompaña Ahí está el saludo para Lupita Ándale Escúchalo Iniciamos, mira que sabroso Tema que nos dice la cumbia suave Ándale Vamos a poner el sabor, el sabor de esta noche Un saludo para toda la familia Pérez Hoy desde la Resurrección Puebla Ándale Para la gente muy bien de Zacatán Puebla Hoy nos acompaña Ahí está para los desconocidos forever Un saludo para todos los Dolber Salsas Desde Hidalgo Oiga que sabroso Vamos a bailar cumbia Ándale que sabor Hoy para mi amigo Noé Hoy que me disculpe que lo quiero mucho Chely Ándale Ya llegaron los hermanos González Vamos a bailar sabroso Ahí está para la famosísima Araceli Dice el amigo Noé Que te lo vas a pagar Ándale Un saludo para mí Departes de Belas Flores Ahí está el saludo para Toda la familia Pérez Y para el señor Balberito Una guerra de samurayazos Hoy hasta Las Vegas Le va a dar cinco elementos DJs Ahí para Isidro Jódulo Ahí está para Octavio Ándale que sabor Ahí para el pingüino chino Que le va el pachuca Un saludo para el 10 De la Alta Vista Con la venta bonita de Guanabaca Morelos Llega que sabor Un saludo para mi señorito La Alasco Ya llegaron los carnalitos Desde Pérez Puebla Hoy para el 10 De septiembre Gran carrera de ciclista De San Diego Cochayotla Hoy presente El equipo El equipo NIMP de Trascala El niño Saburay Toda la familia Torres De Texas Unido de Zucco De San Mateo Tengo Ándale que sabor Un saludo para mis dos amores Mis dos carnalitos De La Carmona Venga Venga Que sabor Dice Laraceli Dice Ya se me perdió Ni que pedo Párale Hoy desde Nueva York Hasta la ciudad de Puebla Todos los desconocidos Forever Hoy te amo Cecilio Velasco Pocos pero locos Malditos muchos De Zacatelco Toda la maldita Keto, Willy y Tamara Todos los que mataron 100% sonido El niño Saburay Toda la gente bonita Son 13 Y si me buscan Hidalgo Un saludo para Cristal Que está en Arizona Ándale Escúchalo Hoy para mis princesas Lupita Wendy Y la Nelly Hola familia Rojas Ya nos acompañan Ahí está el saludo Para Alexis Venga que sabroso Hola Hoy para el pingüino chino Buena Maldito Samurai Lleva quien nos dice La cumbia Vamos a verla Sabroso por ustedes Escúchalo Toda la empresa Camaro Gole News Samurai Ahí está Por esos malditos Saluditos Para los perrones A Santa Luquita La Bella Hoy nos acompañan Ándale Escúchalo El Número Ni 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 Sound Marta Luco Mucho gusto Hoy para toda la gente Buena de de Asesco Lo dice Yopo Toda la banda RS 100% Puebla Y los desconocidos forever Mis aijados El Nio Samurai El Nio Samurai vamos a mandar saludos para Jayho Rivera Venga que sabor ahí está el saludo para el Vicos, ya nos acompaña bienvenidos, escucha la cumbia cumbia suave ahí está para el grupillo, sonido Shakira órale ahí está de parte de Raceli, nada más que dice que no te enojes cabrón, ¿eh? ya sabes cómo te pagan, güey escúchanos de señal, ya venimos a reportarnos todas las panas y panda desde Pinadelfia órale, todas las panas de los oreños 13, hoy está Brux, con la gente de Santa María de Zacatec presentes, sólo un saludo para mi ex, mi ex amor que es lo extraño, un putero ahí está para Leonor González venga que sabroso esta noche para la Bergis, la Mortis órale un sello perrón un saludo peyón órale, un saludo para María de Los Ángeles, hoy para el Niñate de México vamos a mandar saludos para mi hijo Mario, hoy para John Vann y Concepción, Clarice y Seyoko hoy con mucho amor, con siempre, con Kiel un saludo para todos los cabamos de Morelos hoy doy a toda la gente de Miskimilcan, Hidalgo toda la gente del SAU3 13, ahí está para el pequeño Tommy, un saludo para mi mamá y toda la gente de Tlaxcala ándale, escuchen números para ustedes un saludo para el gordo de Ilvi un saludo a Doña Marce hoy donde me dueño es el equipo del team de Tlaxcala ándale ahí está para mi neque ya lo perdí no lo vuelvo a hacer neta órale lo dice la vamosísima lo digo con sonido confirmado una voz como el niño samurái ningún mundo en Toluquita la Bella siempre con quien el niño samurái ahí está para el gordo Miguel ya bájale los tacos ahí está para Natalia que mañana su cumpleaños y muchas felicidades ahí para la baby ahí está para los cagomones de Toluquita la Bella toda la banda perronas del mar venga toda la banda los perros del mar un saludo para toda la familia mexicana y poblana un saludo para mi compadre el otro ya nos acompaña hoy para la famosísima Lili hoy por suerte en esta ubicación bienvenidos bueno pues amigos y cabrón sé que por suerte está ahí nada más este motelma que nos dijo la cumbia suave nosotros regresamos potencia latina ok dos perdón si cabrón excelente por supuesto todos los demás sabrosos los demás arremolos los hermanos los hermanos al bote son potencia latina perdón si cabrón también queremos saludar muy especial para Yolanda Mendoza verdad por supuesto perdón si cabrón también queremos saludar muy especial para Ami García por supuesto la clima son para nada también queremos saludar muy especial para la raza loca escuadrón mongo para poli por supuesto perdón si cabrón ya repasen por supuesto los demás abrosos los demás a los que debemos dedicar para la niña de los ojos bolitos con mucho amor verdad el tema se titula mira que sabor primo todo como todo la raza loca escuadrón el mongo el poli otra vez los saludos para mi compadre loca 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 que se hace tiempo pero no es sabroso estoy enamorado y lo otro ahora me pido Alexis y lo quiero mucho toda la potencia de María y lo otro voy por la niña de los ojos bolitos escucha el tema escucha el número un saludo para toda la SNK por el barrio negro el barrio mágico ¿o con quién? potencia de la final otro duele para el Calvan y otra vez de la noche pueblos le doy les abrazo como mi carnalito el coleguita desde de Chicago le doy les abrazo como mi carnalito y la gente de Santiago ocho y otra hoy aparte de Tomás Huitse como todos como mi carnalito como mi carnalito y Lupita y Lupita Lupita y el Moncho amor, amor, amor amor poderosa gracias hoy en el barrio mágico 100% cuacha uno para mi carnalito y Luisito contigo quiero volar así se llama el tema así se llama el número y Lupita y el Moncho y Lupita y el Moncho y Lupita y el Moncho hoy para los Teletubbies hoy para el Rey y Ardezo venganle a Sabroso hoy para la gente de la 205 y Lupita y el Moncho y Lupita y el Moncho contigo quiero que estoy en el barrio contigo quiero volar contigo quiero volar y los deseos contigo quiero volar raza loca el Moli el Poli el Molas el Pobo y otra vez escucha el tema escucha el número contigo quiero volar eso es todo ese Mickey Colosio ese Pingüino ese Cueca y todos los que faltaron siempre SNK barrio mágico San Diego Huachayotla hoy siempre con Sonido Potencia Latina y Sonido Díaz Amuray un saludo para todos mis hermanos un saludo un saludo para todos mis hermanos de asfalto la gente de Ataclan Rosario Puebla escucha el tema escucha el número contigo quiero volar contigo quiero volar saliendo de los ojos bonitos yo quiero volar y las estrellas como la pilla del Nantes hermanos vamos de buenas noches mis compadres sonidos niños Shamburay en cabina Juan y Richie bueno bueno vamos a iniciar con más mucha música vamos a hablar de toda la familia López así que por cierto a la gente muy de clavijeros que ya nos acompaña bueno pues vamos a iniciar con otros buenos temas así que ya tenemos el programado para toda la gente que ya nos acompaña así que por cierto pues poco poquito vamos a poner el sabor esta muy noche el tema y el número que nos dice escúchalo vamos a poner el sabor de esta noche mira que sabroso el tema por ustedes un saludo para los paris y de parte de los andaneros por azul 13 ahí está para esos rapios locos ahí está para el Carlos Luis Angelo ahí está para Sergio para la gente buena de Chico de Can para la gente que nos acompaña un saludo para el niño de T-Mix toda la banda de extintos decotizados ándale mira que sabroso el tema que nos dice comer de las máquinas ándale vamos a mandar saludos para el Chupón hoy de parte de Chaparro ya nos acompaña bienvenidos escucha el tema vamos a mandar saludos perrones para todos los de la 21 para ese cubijas ya nos acompaña mira que bonito tema por ustedes ándale que sabor mira que buenos temas están diciendo hoy mucho la pana que nos acompaña ándale bueno pues una invitación para el día de hoy Santa María Cuoco hoy San Andrés Cholula Grupo La Cumbia Nova hoy sonidos de mis amores sonidos de Samurai Miguel Martínez ándale venga que sabroso ponme la cumbia del piropo saludos hoy para Roy Martínez hoy te lo comprecemos con la buena música cumbia un saludito para Cecilio hoy para el Caimán los dos bandas de once pueblos para la gente muy de San Cosme que te sienta el niño Samurai mira que sabrosa cumbia ándale vamos a mandar saludos para la abuelita el mijo un saludo para todos los rockeres eso es cuyo un saludo para todos los de el pollo hoy desde el trago chines de tacos y no le para un saludo para toda la gente de Querétaro ándale un saludo para el Javis un saludo para todos los chuchuera hoy es a Martín Totario el niño Samurai vamos a bailar sabroso en la cumbia mira que bonitos temas por ustedes hoy hoy empiezo a camargo el niño samurai hoy con la música digitandi escúchalo el niño samurai vamos a bailar sabroso mira que bonito sabor toda la gente que mide las vegas nevadas todos los elementos cinco tijays toda la familia witzin hoy para Isidro Octavio hoy para Don Teodulo ándale otro lado para pocos pero locos ándale que sabor cumbia cumbia hoy para los locos de libertad de parte del zorro venga que sabor procedes hoy para el monte de San Rey ándale hoy con sonido presente con un samurai Potencia Latina un saludo para Alexia así que por cierto para Loni a ver quiero que manden saludos a mi chida La Rola órale bueno pues amigos sé que pues hasta ahí nada más es otro tema ya viene la presencia de mi compadre de sonido Potencia Latina ahí está Potencia Latina para el Chimpleto el Picoscolex de parte de su hermano el Temo el Temo el Temo ¿verdad? Bueno pues si caballero me aceleré por supuesto porque el tiempo es fuerte el Temo nos consume y la música es bastante por supuesto ¿verdad? Bueno pues gracias por supuesto queremos saludar muy especial para todas las potencia que nos están acompañando y para el famoso pingüino chino y el Hércules ¿verdad? Así es que vamos a empezar a ver sabrosos los damas y los caballeros a reunir con paz a los hermanos al Picoscolex de la Tira el Temo se titula más o menos así ¿verdad? Vamos para allí Picoscolex que pone el pingüino chino ¿verdad? Vamos para Paloma Valencia Salúrpara Maricón Y José, la gente de Nueva York. ¿Veamos más? ¿Veamos más? ¿Qué pucla? ¿Qué pucla? ¿Qué pucla? ¿Veamos más? ¿Veamos más? ¿Y las sombras? ¿Veamos más? El tema de Chapa se titula No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti El comete Vivo a todos Hoy es de Cali Hoy es de Cali Hoy es de Cali Aquí Hoy es de Cali Estrella Mucha luz para el Ryan Vivo a todos Ven en el sabroso No puedo vivir sin ti Votencia Latina Hoy es para José Por ser su cumpleaños Hoy es de Cali Hoy es de Cali La gente de Cali Y hoy es de Cali 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 La gente de Coaxaco Hoy es de Cali 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 Vamos a bailar, vamos a gozar, con potencia. Vamos a la obra de Los Ojos Rojos, la gente de Alcambay, de Bochoy, de parte de Artista Pum, un saludo para Luis Gerardo, Luis Cruz, desde Hermosillo, Sonora, de parte de Fernanda, José Luis, Obra Oscar, Lupita Níos, Gracie, Niños Plus, Oroquiel, ¡Mira que es amor! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Votando para toda la familia Figueroa Rojas! ¡Puro! ¡Puro y medio rampito! ¡Y vives cada instante pensando solo en ti! ¡Mira que es amor! ¡Un saludo para toda la bandota! ¡Pueden algo de Rey Miss! ¡Votando el Mero Perro! ¡Ulises! ¡Cochi! ¡El Cochi! ¡El Chico Che! ¡Un saludo para el Curex! ¡Galeras! ¡Buenos y caballeros! ¡También queremos saludar por supuesto para el sonido! ¡Son de la gente de... ...Gereta, la verdad por supuesto! ¡Así es que, bueno, vamos y caballeros! ¡Masionada por supuesto! ¡Vamos a poner las manos de mi compadre el sonido! ¡Niños a por ahí! ¡In, in, 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 cabina! ¡Juan y Richie! ¡Buenos y caballeros! Bueno, pues amigos y caballeros, vamos a mandar saludos para el sonido Sombray. Así que también saludos para el chenene. Que ya nos acompañan. Así que también saludos para el sonido Som de Querétaro. Así que por cierto que ya nos acompaña. Bueno, pues amigos y caballeros, vamos a iniciar con una de las buenas cumbias. Así que, por supuesto, hoy este buen tema se lo quiero dedicar para el famosísimo Hércules. Así que por cierto que ya nos acompaña. ¡Escucha tu tema, Hérculino! ¡Tema que nos dice! ¡Vamos a ponerle su bonita rola para leerlo el estema que nos dice la cumbia de la verdolaga! ¡Escucha el tema para ti! ¡Al niño Samurái! ¡Vamos a ponerle su bonita rola para leerlo el estema que nos dice la cumbia de la verdolaga! ¡Escucha el niño Samurái! ¡Un saludo para Hernán! ¡Ahí está el saludo para todas las organizaciones de Vélez! ¡Con lideros de parte del Chachito! ¡Voy del Cachito Mix! ¡Ándale! ¡Un saludo para mi hermana! ¡Mira que es famoso! ¡Uy está el tema para ustedes! ¡Ándale! ¡Ponme la rola de la rona para los pares! ¡Hay por cierto que ya nos acompaña! ¡Voy para los torneros de Cuacha! ¡Ándale! ¡Todos los torneros de Cuacha! ¡Siempre llamamos 100 años a muy potencia latina! ¡El niño Samurái! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Mira que buen tema para el famosísimo Herculino! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar! ¡Algo de la música con huevo! ¡Escúchalo! ¡Un saludo para todo el flaco nieto! ¡Oye padre de su hermana! ¡Toda la gente desde Danepantla! ¡Hoy nos acompaña bienvenidos! ¡El niño Samurái! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Uno luego para la gente! ¡Una sensación de Parque de Peque! ¡Y para Yolanda Suleima! ¡Y la pequeña Paola! ¡Ándale! ¡Con la nueva de Ray Mix! ¡100% raza, locas, cuadrones! ¡Hasta San Agustín tiene a Gris Mananto! ¡Ahí está para el coqueto ese toní! ¡El querido! ¡Ahí está para el sombra! ¡100% de sonido! ¡El niño Samurái! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Hoy para el Nene! ¡Ya nos acompaña bienvenidos! ¡Ándale! ¡Tema que nos dice la cummia que los lagas! ¡Vamos a ir para el famosísimo Julino! ¡Venga que sabor! ¡Un grupo de yaudés! ¡Ándale! ¡Vamos a mandar un saludo que dice! Uno del grupo de Yaudé Órale, escucha el tema Una estrella más de la rocona Vamos a ver a los sabrosos que vemos que nos dice Vamos a mandar saludos para Con el amigo Juan Manel y José Juan Ándale Un saludo para el famosísimo Ureñas Todos los chocos sabrosos Radio 312 Hoy para el Pequeño Desastre El Jorga es mis mis amores Grupo de Tlaxcalita La Cripa Ya presente El Niño Samurai Vamos a ver el tema que nos dice Perrón Vamos con la voz de Diablo Hoy para el Rollo de Loquillo de Boa Esponja El Chester de Pinky El Igualable Oscar Toda la banda Gris y Manía Esos niños Gris y de Akatsingo Hoy con un saludo que buena rolita Saludo para ustedes Ahí está para el Monde de los Santaños Hoy para San Jerónimo Carreras Venga Pucha que sabor Un saludo para todos los marrulleros Ándale Un saludo para mi esposo Jocelyn Que ahora nos acompaña Un saludo para mi compa Chigueto Hoy que está pidiendo la rola de un poblano Nueva York Ya se lo complacemos Un saludo para el Pío Virgena Padre de la Chaparra Ándale Vamos a mandarles un saludo para todos Por parte de Candy Álvarez Escúchalo El Niño Samurai Vamos a verles a eso Mira que bonita rola para ustedes Venga que sabor Escúchalo Pocos pero locos Parques Plus Hoy para mis hijas La gente Muy bien San Matías Cucuyotla Bienvenidos El Niño Samurai Gracias para el tema Se va la rola Vamos a mandarles un saludo para el Pussy Ándale Bueno pues hermanitos y caballeros Sé que por suerte Esta añada más Es un tema que nos dijo La Cúmica del Alberto Larga Así que por suerte Se puso contento El famosísimo Hércules ¿Verdad? Así que por suerte Por suerte Nosotros regresamos Potencial Latina Bueno pues hermanitos y caballeros Por supuesto que queremos saludar Muy especial Bueno para toda la gente De la Romero Vargas ¿Verdad? Bueno chicos También queremos saludar Muy especial para el Tlacuache Por supuesto Pero también queremos saludar Muy bien por supuesto Para Indica Puro Cengu Por supuesto ¿Verdad? Bueno chicos Y caballeros Por supuesto que queremos saludar A toda la gente De la Cundera Por supuesto Por otro parte de la música De la música De la música De armar los hermosos Amigos Por esa noticia Toda la potencia De manía Menores reina 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 De la morería La ruana Que me regaló mi hermana La traje de la sabana Reina 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 Hoy por el amor de mi vida Hoy para Perrerica Amor 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 Por eso gracias Yo solo Seleon Prodicio Esa ¿Verdad? Reina 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 RK 12 y Scrazi Oigo quiet Potencia Latina Bueno chicos, Láser, Kiwis Yo soy Rarolot Mira que sabor Potencia Latina Por todo para todo el barrio de Andalco Por todo para Elizabeth de Morales Por todo para el cepillín Y todos los cocos Por todo para el supertuite Potencia Latina Por todo para los pachos de San Felipe de Jesús Por todo para Charlie de Cristi Manía Buen día de sabroso Por todo para Oscar Y el Dey Amor, amor, amor Con el Dey Me la llevo a la montaña Mañana por la mañana Me despediré Miren que sabor Todo para Daniel Y Poblano Te voy a cortar caña De San Jerry De San Jerry ¡Motivate, motivate! ¡Motivate, motivate! ¡Motivate! 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 Mira que sabor, mira que sabor Uno para todos los atraderos La muñeca, uno para Chaparro, el Jorge, el Marcelo, el Bebé, el Gavis, el Rojo Otro para el sonido Munra Aguente Seba, Seba te va a hacer el número Seba a solucionado te va a cumplir así Y es verdad que hoy estuvo el tema sabroso también que tenemos a dar para el Gorilla y el Toby de la gente de Monterrey por supuesto Así es que, vamos y caballeros, gracias a todos por el punto de vista, vamos con buenas manos a mi compadre, Salido Díaz-Saboray Bueno pues amigos y caballeros, sé que vosotros empezamos a iniciar rápidamente con amiguita música Felicito a los cobrones campeones, sé que vosotros que ya nos acompañan Ahí está para el Chipó, que también nos acompaña, bienvenidos Vamos a mandar un saludo para el Gorilla, el Toby, toda la gente de Monterrey que ya nos acompaña Ahí está para el sonido Munra, bienvenidos El Niño Saburay Así que por cierto empezamos a mandar un buen saludo para el Risas El Niño Chester que ya viene, saludo para ellos Vamos a iniciar rápidamente con amiguita música, muy buenos temas Así que por cierto, por cierto, con eso somos los temas, algo de la buena música Por ustedes, el tema y el número que nos dice, escúchalo El Niño Saburay Vamos a poner el sabor al sabor, hoy con la cumbia del paraíso Ahí está para todo, un saludo para la gente de Nueva York Lo dice el Chivo, la gente ahorita de Manhattan Escucha el tema El Niño Saburay Vamos a ver el desarrollo Un saludo a la gente ahorita de Carolina Hoy desde Nueva en Colorado Vamos a ver el tema que nos dice por ustedes Vamos a mandar saludo, dice que quedaron en tercer lugar Una culpa tiene La Rosa De haber sido Campo Hoy qué culpa tiene Irene Hoy por suerte que la quiero tanto El parte de las famosísimas Greñas El parte de la Chasparrita Un saludo para Sonido Fénix Vamos a mandar saludo desde Jamaica Ruiz, toda la familia del monte Ándale Un saludo para el Triángulo Rojo Para la gente muy de la Caximbo Todos los desandaneros Y para los paris 100% Sub-13 Ándale Vamos a mandar saludo para los superpeques Ahí está para el famosísimo Ebony Alexis Toda la 007, el blog de Tlaxcala Capital La raza acompaña Uno, dos y tres Toda la raza loca contigo al revés Ese coqueto chiquilín Tony Ese zombas 10% escuadrones El niño samurai Vamos a bailar, dice bonita noche Para Silvia López Un saludo para Sonido Munra Hoy viene portando de Cumbia, cumbia En Puebla Vamos a mandar saludo para los hermanos Reyes Ahí está para el Jorge el bebé Y Marcelo Que nos acompañe 100% El niño samurai El niño samurai Mira que bonito Vamos a bailar sabroso Mira que bonito tema que nos dicen hoy Toda la gente bonita Locos perros locos para que es plus Toda la gente muy de San Martín Concredos bienvenidos Vamos a mandar, dice Miren Mata te amo Hoy para mi amor, buenas noches Un saludo para Malboro De Padre Nicolás Bravo Para gente bonita de Acaxigo, Puebla Venga que sabor Vamos a bailar la cumbia paraíso Andale Mira que sabrosa cumbia Ocho lavanda que nos acumbaya Olos y fieles de Guatepeo presentes Andale Viene con el sello perro del niño samurai El niño samurai Vamos a mandar saludo, dice Para mi y para el buen amigo Rey Martínez Pues saludo para toda la bandota De la bella Rusia Andale Todos los dueleños 13 Hoy nos acompaño, bienvenidos Vamos a abrir sabroso la cumbia Vamos a ver el tema que nos dice el número El niño samurai Un saludo para los sonideros de Nersi Hoy para Héctor Díaz Hoy para el 37 de Pueblita la Bella Andale Vamos a conocerla de bombo y maracas Ahí te lo agradecemos, bienvenidos hoy Escucha el tema Un saludo para mis compas cafeteros Hasta San Buenaventura en el Ticcan Y por cierto el sonido El niño samurai Vamos a mandar saludo para la bolsa del talibán Ahí está el bolito del torito Y su padrino el Javis Hoy nos acompaña Y ese va el número En controles Rorichi DJ Dali Bueno, pues a mí te siga bien Así que por suerte Esta niña es la más Así que vamos a mandar Siempre presentes Hoy para el famosísimo Beto Toruquita la Bella Siempre con sonido Niña Samurai Muchas gracias Así que por suerte Para nosotros que estamos Con más bonita música Los dejamos en buenas manos De mi compadre el sonido Potencia Latina Ahí está Potencia Latina Se fue la luz En todo el barrio Bueno, chicos, yo me saludo por supuesto También me saludo para Hoy para la gente de Tijuana Por supuesto Bueno, chicos, yo me saludo por supuesto Para el sonido de Munra Y todas las mosqueteras Por supuesto, ¿verdad? Se fue la luz Bueno, chicos, yo me saludo por supuesto Los temas sabrosos El rombo el compadre Los hermanos al bote Salido Potencia Latina Bueno, yo me saludo para mi esposa Y saber que el amo Y que me va a hacer papo otra vez Ya dice Así es que bueno, chicos Los temas sabrosos El tema se titula Más o menos así Así es que sí ¡Ribotor! Hoy para los chicas de la Loba Hoy para los popis de la celda Hoy para el pequeño Hoy para el Joan Joan Mix Hoy para el Panchito Mix Y el Jimmy Mix Hoy para el bonito Mix ¡Ribotor! Un poblano de Nueva York Hoy para el Chema Que anda bien ajo Y en Conejo Blanco Un poblano de Nueva York ¡Ribotor! Hoy para toda la 2-0-5 Hoy para toda la familia Avila Galván Hoy para el de Déjanos de Pechar Para el Chaparro Hoy para toda la RBC La gente de Xonata Hoy para Keo Piloto Hoy para el Marrasco Hoy para los de Tijuana Para Ulises Sánchez Y familia Hoy para el El llano del ochenta Hoy para los de Jorotán La gente de Tijuana Y toda su familia Hoy para los hermanos Sorprendidos de Chihuahua La familia Almonte Descentes de Nueva York Hoy para la Sorprendida Independencia La Dinastía Almonte Hoy para ese Larry Chivo Yoba Lobo Hoy es Junior La gente de Nueva York ¡Mira que bonita rola! Un poblano en Nueva York Un lado para mi compa Raza Locas Cuadrón Hasta Hasta Santiago Andalco Un lado para todas las Salihuelas de parte de su tío El más querido Un lado para El Chonique Que anda cansado El Rapos Hoy para Joan Mix Callezo Mix Y los papis de la salsa El barrio de Andalco Hoy para Ariel Un poblano en Nueva York Miren que bonita guitarrita ¡Mira que bonita guitarrita! Hoy para las Tendidas Todos los córneros con suerte Hoy para los Teletubbies Hoy para mis enganos Infieles 50 B Hoy para la familia La gente de Coatzacoalgo es por supuesto Así es que Bueno chicos caballeros También queremos saludar Para toda la raza Latina de Nueva York Para México Lo dice el chivo Verá por supuesto Así es que Bueno chicos caballeros El tema se llamó Se tituló Un poblano En Nueva York Así es que Nos sigamos en buenas manos De mi compadre Saludos niños Samurai En cabina Juan y Ricci Saludos niños Y caballeros Sé que vosotros Empezamos a iniciar Rapidamente con una de la música Así que Para todos los bandas Que nos acompañan Ahí está Para mi chamón El famosísimo De Droquita la Bella Hoy con el niño Samurai Muchas gracias Así que Saludos para toda La bandita Que sigue cotorreando Así que Vosotros Pues eso De trata Que hoy nos sigan Acompañando esta noche Bienvenidos Vamos a mandar un saludo Para toda la gente Muy bien De San Maranta Desde Tijuana ABC Que ya nos acompañan Bueno pues Así que Vamos a iniciar Rapidamente Toda la gente Muy bien Nos acompañan Así que Escucha el tema Y el número Que nos dice La música del recuerdo Vamos a poner El sabor El sabor Esta noche Escúchalo Un saludo Para la de Tijuana Hoy especialmente Para Marcus Ándale Ahí está Para Doña Lilia Hoy que nos acompaña Arriba las águilas De la América Brode Ese sí sabe De música Y sí sabe De equipo Morales El Nino Samurái Vamos a hablar Sabroso Toda la raja loca Una raza loca Es cuadrones 100% Mignicanistas Vientos Turacanados Ándale Un saludo Para El Borre Lupita Hoy para Mateo Alexa Y Nemi Ándale Hoy me porjo A la cumbia Del piloto Hoy te lo comencemos Poco a poquito Esta noche Escucha El Tijuana El Nino Samurái Imagínate La cumbia Despacito Ándale Hola La que no pudieras Acompañen Bienvenidos Hoy Escucha el número Vamos a ver A verlo Para Los Sanchos Hoy para El Caballito Que nos acompaña Un número Para todos En el sombra Hoy de la Romero Vergas 100% Mis saijados Se oye El Nino Samurái Vamos de llave Despacito Escucha el número Ándale Para El Esagroso Hoy para El Tres de Colombia Ándale Ahí te lo comencemos Estás conmigo Para El Iser Esta para la cumbia De los patros Un poco poquito Vamos a verlo Con Placino Hoy Escucha el número Un saludo Para Gigi Hay un saludo Para Quiere César Que no puede Atentamente Zivalín Bienvenidos Vamos a mandar Un saludo Para Mi Mai El Gran Amigo Pumbo Saludos Para El Gorina Pelimón El Correta Del Planeta De Los Simios Venga El Nino Samurái Tema Que nos dice En la cumbia Despacito Escucha el tema Ocho a la banda Que nos acompaña Que venido Soy Ándale Vamos a mandar Un saludo Para mi compadre Sonido Gasparín El Amigo Chapa Sonido que responda Toda la gente De San Agustín Carvalho Presente Soy El Nino Samurái Vamos a mandar Saludos Para El Liceo Del Río Ahí está Para El Vero Azul Y Londra Todos los escuelas Hoy nos acompaña Bienvenidos Pero luego Para José De San Miguel Lanzer Andale Ahí está Para El Figuino El Borrego Gracias A San Felipe De Jesús Hoy nos acompaña Bienvenidos Luego para Colombia Prisa Ahí te la pruebe Mémelo Porque está parado Vamos a mandar Saludos Para Caramelito Venga Que es gozo Venga Para San Sanción Quevedos Todos están Derechos Y todos De Bañar Andale Venga Vamos a mandar El Nino Samurái El Nino Samurái Vamos a ver La Cumbia Cumbia Despacito Ahí está Para Gutiérrez Ringo Hoy por suerte Que nos acompaña Hoy para mi cuñedo Ángel Romero Venga Que sabor Ahí está El Saludo Para Chile Hoy que anda Cortoreando Andale Ahí está El Saludo Para todos Los Lanzores Flores Hoy por suerte Nos acompaña Bienvenidos Niño Samurái Vamos a mandar Saludos Para los internacionales Unas mix Ahí está Para toda la banda Dolores de San Conch Sonido Cumbias mix Mucho humo Y pocas luces Mira como luces Saludos Para los San Marcos Locos Hola gente Vida La 53 Parece Punga El Nino Ahí está Para el Cobra Changito Ahí está Para el virus Ahí está Espuesto Para Agri Y toda la banda Que faltaron Y escuchando Con sonido Niño Samurái Vamos a ver Los bros A la cumbia A la gente Bonita De Barrio Mágico La chiquito Con Chayotla Paralén Un saludo Para Salud Azteca Ponen las danzas De 15 minutos Que lo complacemos Esta noche Para ustedes Escúchalo El Niño Samurái El Niño Samurái Vamos a ver La cumbia Que nos dice Un bien Despacito Para ustedes De hecho La banda Quienes Acompañe Bienvenidos Hoy Un rato Para toda familia Ámalo Y Paracas Ándale Ahí está Para el Pepe Lupe Toda la sensación Que Beto Ya se acompaña Un rato Para toda familia De Tijuana Hoy dice Tizayauca Ándale El Niño Samurái Vamos a mandar Saludos Para el famosísimo Violín Hoy dice Pepe Isabel Ahí está Pepe Isabel Venga Y Tizuka Ya no se acompaña Venga que sabroso Mira que rica Jube para ustedes El Niño Samurái Vamos a mandar Saludos Para ese chafiro Venga que sabor Saludos Para los reques Hoy los subvenciones Ándale Vamos a mandar Saludos Para el Chorri Y el Chepal Y Anas Acompañe Bienvenido Cien por ciento Sonido El Niño Samurái Vamos a Saludos Que de que Pum Tema que nos dice La Cumbia Despacito Escucha que sabor Yo soy la banda Y Anas Acompañe Bienvenido Soy Un saludo Para José Lo dice Su chica Allá En San Bar Chiquén Ándale Mira que sabroso Se va el tema Por ustedes Ándale Vamos a mandar Un buen saludo Para toda la situación Verruga Que ya nos acompaña Sé que Poceto Bienvenidos Bueno pues Amigos Los buenos temas Del recuerdo El tema que nos dijo La Cumbia Despacito Así que Nosotros Regresamos Ahí que está La Cumbia Que ya nos acompaña Potencia Latina Por lo que Amos Tamar Que no sé Por qué Por lo que Caballeros Nacionales Por supuesto Queremos Saludero muy especial Hoy para las felinas Y sus fieles Pero con suerte Toda la potencia María Hoy bien queremos Saludero para el sonido Cumbia Mix El papi De la cumbia La Hoy bien queremos Saludero muy especial Para Mateo Alex Arnepi Hasta Santa Rosa La Bella Que hago que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal Y yo no sé por qué Bueno chicos Y compañeros Vamos a hablar de Para los amigos De estos temas Sabrosos Arnepo El compasso De Salvaro Salpote Salido Potencia Latina Así es que Vamos a empezar A bailar Sabrosos Damos Y compañeros El tema Se llama Se titula Palomita Ingrado Seguimos Seguimos Con esta música Vamos a ver Hoy para El caballito El dedo Y los anchos Yo no tengo Yo no tengo Una cantina Ni un bar Solo quiero Yo soy Solo el sabroso Por para el fer El rico Y el bien Y el bien cacho El dedo El chavioso Hoy para el coco Y el no habla Hoy para el Chemba Para el Chemba Veneja Hoy para el Tony Es no mayor Hoy para el Hoy para José Eso lo dice El chenelo Chenelo es sabroso Hoy para el marramo Y toda la familia Sánchez De De Isanchuca Hidalgo De Tijuana De Tijuana Ya dejamos R.K. Antisapán Veneja Sabor El famosísimo Pigüino chino De Hércules Otra Rafita Si subieras Juan 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 Hoy para el día De los ojos bonitos Hoy lleva la banda De la América Si señor ¿Puedo quién? Potencia Latina ¿Qué es ese amor? El tema se llama Se titula Palomita Ingrata Hoy para José Muchote Algo para la banda El Güero Anda conchete Hoy para el pingüino Hoy para los pingüinos Trece San Felipe El Borre El Borre El Botrón Un saludo para Un saludo para la maestra Para la currera maestra Marcela De Español Que sigan la fiesta Y la banda Saquen la cheta Un saludo para mis Para mis compadres El Concho Y Eti Hoy las felinas Los feos pero con suerte Toda la potencia manía Que nos acompañemos A ver si la pelada Ya estamos aquí Todos los años Y vivimos Hoy para ese Caballito Que suene potencia Que suene Que suene Esta Tijuana Otro para Sonakita la Bella Uno, dos y tres Hoy para el famoso Piolín Y los matos locos Otra vez Desde Santa María Con la roda Así es que Bueno Estamos aquí Con el tema Sabroso El tema Se llamó Si No Palomita Grata Así es que Vamos aquí Dejamos En buenas Panos Mi compadre Sonido Dejamos Por ahí Iniciador Miguel Ángel Camargo Bueno Pues también Se convierte Que usted Ya está Un momento Y con todos Chicos Ustedes Así que Pues saludando A todos Los chicos A todos Los cochinocos Que no se lo vayan Así que Bienvenidos Hoy Bueno Pues también Se convierte Que usted Empezamos A poner El sabor Esta noche Menudo Para esos Canijos Que mandan Saludos Para el buen Amigo Rafa Vamos a poner El sabor El sabor David Con una buena Cumbia Así que Pues ya La música Cumbia Sonizada Y Pues hoy Vamos a ir Compleciendo Para ti Escucha El sabor De New Samurai Vamos a poner El sabor El sabor De El Nintendo Samurai Vamos a poner El sabor Es por esa noche Andale Con un saludo Para mi chiquita Hermosa El 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 Vamos a Vamos a mandar saludos para Lupita, hoy de parte del borrego que la quiere mucho. Un saludo para mi familia Sánchez, Javier, bienvenidos. Toda la gente bonita de Elegante, Rodríguez, el marco José Luis Rodríguez y su unido imperio latino. Toda la gente bonita de Zonaquita la Bella, bienvenidos hoy, andale. Vamos a ponerle sabor al sabor esta noche, y vemos que nos dice San Prinzano Cholula. Un saludo para toda la gente de la sierra, Guerrero, Rodríguez y Chivo. Un saludo para la gente bonita de Nueva York, bienvenidos. Un saludo para todos los saludos. Vamos a saludar a toda la gente que nos acompaña. Un saludo para mi mujer y mi hija, de parte del Chuqui, provincia Miguel Sosla, del Pirámide, andale. Un saludo para el sonido de ilusión de fin, todas las niñas de Martínez, hasta Chalco. Uno, dos y tres, hoy para esos pochos, hoy desde la quinta otra vez. Ahí está para el chorro y Chuqui, oír mi sonido. Un saludo para el niño samurái. Hoy para mi compadre el Benocho, que nos acompaña. Hoy para sonido cumbias y los cumbiaquipnos, andale. Vamos a mandar saludos para el Osiris, que nos acompaña. Hoy para por ciudades, carnalitos, ya presentes. Venga. Hoy para el Chimbomigui, que nos acompaña. Un saludo para la cumbia de los pipopes, andale. El niño samurái. Vamos a verle sabroso a la cumbia. Vamos a mandar saludos para Nelvino. Ocho a la banda, que nos acompaña, bienvenidos hoy. Con la empresa de Camargo Cólex. Niño samurái. Con la gente, un indesantío, un cochayotla. Esos infieles. El profesor que nos acompaña, bienvenidos hoy. Escúchalo. El niño samurái. Vamos a mandar saludos para la cebollita. Ahí está para el sorre moreno. Hoy es que los quiero mucho. Ese niño pono la rola. Hoy de la patrona. El estilo de Colombia. Ahí está para el hermosísimo Fiolín. Esos vatos locos. La gente de Santa María. Y si yucan. Conte con el sello de la casa. El niño samurái. Vamos a mandar saludos para la cuera mix. Andale. Ahí está para el chimbomín. Y su romano en la misa de parte de Puebla. Venga. Un saludo para el sonido Dimensión Latina. Venga, que es arroso. Un saludo para el compro del Puebla. Ya nos acompaña. Hoy con la voz de ardilla. Hoy para el sueldo para Claudio Rico. Un saludo para el prueba de Baja California. Tristes abandonados. Toda la unidad de la Volkswagen. Sonido máster. El niño samurái. De más que nos dicen la cumbia churula. Andale. Vamos a mandar saludos para Imperio Latino. De parte de José Luis Rodríguez. Que nos acompañan. Vamos a poner saludos para mi compa Oveja. 20% como el brother Muñoz. Soy el que le anda cotorriendo. Ahí te aparece el mano. Hoy con la voz un quien. Venga. Un saludo para el Yopo. Todo el imominado es baes. Un saludo para el chocho. Hermoso para el zorrito. Ya nos acompaña. Bienvenidos. Todas las primas del sabor. Está para la abuela, la more. Y 100% de sonido. El niño samurái. Vamos a volar sabroso. Come la rolita de los viejes. Ahí está para el brother y lo dice. Aquellita muchachita. Hoy nos acompaña. Bienvenidos. Venga que sabroso. Un saludo para mi pollo. Hoy por suerte que nos acompañe. Venga que sabor. El niño samurái. Vamos a mandar un saludo para Mari Rico. Hoy por supuesto que le gusta la ruana. Un saludo para Merri. De Ixtayuca. Y de algo que ya nos acompaña. Bienvenidos hoy. Venga. Un saludo para mi club de ritmo. Y salsa de Gojoxingo. Un saludo para Mari Rico. Desde Tijuana. Un saludo para Manuel López. Hoy por suerte es un gran amor. Baby. Por Alillo. Lo dice ese rey de Ixtalaca. Tali Pantla Puebla. Venga. Un saludo para el staff de Sonido Dimensión Latina. Hola gente de los bebés. Hoy de Benito Juárez. Ahí está para el Toño. Alan Money. Ahí está para el Ones Big. Un saludo para el Tabo. Hoy por suerte que cumple años. Muchas felicidades. El niño samurái. Vamos a apurar la cumbia que nos dice. Venga el sabor. Ándale. Suena mi cumbia. Hace buen tema de noche. Bueno pues aviación y aviación que por suerte añada más esos dos temas. Nocho la banda que nos acompaña. Y aquí en la presencia de mi compadre. Sonido Potencia Latina. Ahí está. Mix. Hermanos Almonte Rivera. Potencia Latina. Música. 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 Con un chico banchero va cerrando por supuesto, otra vez quiero saludar por especial para Discomóvil, Alex, desde la gente de TIPOXCLAN, del Estado de México, por supuesto, por lo que dice el Lobo. Con un chico banchero va cerrando por supuesto, es el último tema de la noche a cargo de la música grabada por parte de los hermanos albotes, soy la potencia de la tira. Con un chico banchero va cerrando por supuesto, con ese tema sabroso. Con un chico banchero, con un chico banchero, con un chico banchero. Rodríguez, favorito para hemos citado por supuesto, con un chico banchero. Con un chico banchero, con un chico banchero, con un chico banchero. Con un chico banchero, con un chico banchero. Toda la familia de Sánchez. Venga, que es amor. Ahora los elegantes. Rodríguez. 100% saludo por esa latina. La gente desde Cionaca. Digo, ¿sabes? Ojalá. Conocí el cielo. Conocí el mar. Conocí la niña. Y siempre voy al mar. Hoy va mi princesita. Hasta la colonia. Querido Juárez. La Cotepe Pula. Hoy va para el Chepa. Y el Choli. Hoy va para el Papu. Hoy va todo. Mira que es amor. El famoso pingüino chino. Hoy va todo. El famosísimo Hércules. Hoy va la canción la de. Mujercita buena. Hoy va para Barbie. Desde. La gente desde. San Jerónimo. Muñoz para Alejandro Muñoz. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Con potencia. Con potencia latina. Mujer. Mira que es amor. Toda la. S.N.K. Puro barrio mágico. ¿Verdad? Con las colecciones de la rueda. Vamos a bailar. 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 Todos los pachucos Por eso la bailamos Por eso la metigüera ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Del invierno salimos En la calle de los carroschimos Los tacos, así nos pusimos Un guantico salió por la llanatira ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos para el Chucs! ¡Vamos! ¡Vamos para el Chucs! ¡Vamos, mira qué sabor! ¡Vamos! La llena de la zona bonita, ahora es su marzo, con la famosísima Charandita, mira que sabor, mira que sabor, mi padre es el famosísimo Hércules, el famoso Pigurrochito, ahora se va, se ve el tema, se ve el número, mira que sabor, ahora se va, lo tengo para el Rafa, de parte del Sony, verdad por supuesto, así es que, amigos y compañeros, para el final, por supuesto, dejamos en buenas manos a mi compadre, sonido, y ellos, a por ahí. Bueno, pues amigos, se acabó, sé que vosotros, también, además, hicimos dos temas, ahí estamos, mucho la banda, que ya nos acompaña, en su ubicación, bienvenidos, así que, pues, ahora, pues, vamos a iniciar con el último temprano de la noche, ahí por su vez, pues, también, nosotros, ya nos vamos a casita, así que, rapítas y caballeros, vamos a ponerle sabor, el sabor, algo de la buena música, y tenemos el piramado por ustedes, por la empresa de Camargo, con el exsonido, el niño samurai. Bueno, pues, rapítas y caballeros, ya que vosotros, pues, vamos a iniciar con el último temprano, aquí tenemos el piramado, vamos a ponerle sabor, el sabor, con el tema, hay un número que nos dice. Vamos a hablar sobre el tema que nos dice, el fantasma del amor, ¡escúchalo! Ni, 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 niño samurai. Vamos a ponerle sabor, el sabor a esta noche, último temprano y nosotros ya nos vamos, ¡ándale! Buenas noches para todos los calmas, ahí van los tripiés, para que ya nos acompañen, bienvenidos. Vamos a ponerle sabor, el sabor, ¡venga! Último temprano y de la noche, nosotros ya nos vamos, les decimos adiós y nos vemos hasta la próxima. Ahí está para el ráquer, para la gente del examen de la Ciudad de México, Ándale, ahí está todo para los calpas Y por suerte que yo nos acompañe, bienvenidos hoy Escúchalo Vamos a mandar un saludo para aquella muchachita Que yo nos acompaña Ándale Ahí está para la famosísima music Venga que sabor El niño samurai Vamos a mandar un saludo para el pintrudo Ándale Ahí está para los famosísimos trompas Escúchalo Vamos a ver el tema que nos dice Compa, no seas gacho Mándame un saludo hasta el estar más borracho Ahí está para el aula, sonido de dimensión latina Para la gente bonita de Puebla, la gente de Tepecasco Para la gente bonita de Pasolco A los acompañan, bienvenidos hoy El niño samurai Vamos a ver el último temer de la noche Nosotros ya nos damos simbos a Dios Y no hasta la próxima El fantasma del amor Para la gente bonita de San Igrito, Guachayotla Ándale Por el barrio de los infieles Un saludo para Giovanni Para la gente bonita de Puebla, Nueva York Juro que está con el trabajo Saludos para él Un saludo para Misael Ahí está Micha, porfas Vamos a bailar Mira que sabroso, muy bienvenidos por ustedes Tema que nos dice Tema que nos dice El fantasma del amor Escúchalo Ya nos vamos, buenas noches Último temer Decimos adiós Y nos vemos a la próxima Ándale El niño samurai Vamos a bailar saludo para Flama Cumbia Y para el rey de la cumbia Y para el saludo travieso Para la gente muy de Oklahoma Ya nos acompaña Esta es la historia De una pareja Están en amor Vamos a bailar saloso Mira que sabroso, muy bienvenidos Tema que nos dice Un saludo para todos los De Gregorio de Gigantes Eso sería un accidente Vamos a bailar la cumbia El niño samurai Tema que nos dice El fantasma del amor Ocho de la banda que nos acompaña Con la empresa Camaro Coliño Samurai Para la gente muy de San Diego Cochayotla Siempre con el sello perro Vamos a bailar saludo para la gente muy de San Sebastián Para Cadepec Ahí por suelo para Yolanda Ahí está para Suleija Ahí para Pequeña Paola Saludos para ellas Escúchalo El niño samurai Vamos a bailar saludo desde los ebres Tecama Toda la gente muy de Polita Ahí está para el rey de Ya nos acompaña Un saludo para ese loco Ariel De Caleras Bienvenidos hoy Un saludo para el maricón rey Hoy desde Mancata Nueva York Saludos Ahí está para el chato de las brisas Toda la gente bonita de la flama cumbia Mira Es asteroide universal Venga que sabor Escúchalo Ya se va el tema para ustedes Ándale Vamos a bailar la cumbia Que en ese momento Sufriría un año Vamos a mandar saludos para el vino de Caleras Hoy por suerte nos acompaña Bienvenidos Ándale Ahí está para saludos para Hoy para el chenelo Hombre mil mujeres Un saludo desde Puebla Todos los colorados Venga que sabor Escucha para saludos para Juni Hoy quien ni siquiera habla Venga Tema que nos dice el fantasma del amor La cumbia Vamos a bailar sabroso por ustedes Ya se va el tema Buenas noches Hoy también vosotros Nosotros nos amos Ándale Vamos a mandar saludos para Jimmy el ponte Venga que sabor Hoy es parte del famosísimo pingüino chino Escúchalo Ahí está para la famosa Pinta Ahí está Popocho de Zacatelbo Ahí está para ese pelón de San Felipe Saludos para ellos Vamos a mandar saludos para el gordo Pinocho Venga que sabor Ya nos damos Tomitas y Gavirnos Escúchalo El niño Samurai Bueno pues Tomitas y Gavirnos Sé que pues suerte hasta allá Además de estos dos temas A tu chulo banda Aquí nos acompaña Así que por suerte Pues hasta ahí nada más Voy a ver la presencia De niño Samurai Y por supuesto La presencia de mi compadre Sonido Potencia Latina Así que por suerte Pues nosotros Primeramente Dios De aquí ocho días Nos estamos yendo En el mismo horario Así que por supuesto Pues hoy Nosotros ya nos vamos Así que Hasta la próxima El niño Samurai Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.